Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, madrugadas, lo que sea. Hola, esto es N4.0, Negocios 4.0, ya saben, los jueves como a esta hora, alrededor de las 7 de la noche, estamos hablando de negocios y de tecnología, y hoy es el jueves 16 de marzo del 2023, el tercer año de la pandemia, como diría el joven Perruski, el joven Perruski, y me da mucho gusto también saludar al señor Adrián Campos, que está por acá, ¿cómo estás, Campos? O sea, el Perruski sí es joven, y yo señor. El señor, el señor. O sea, soy más joven que el Perruski, pero bueno. Bueno. Saludos a todos, bien, así es, estamos iniciando este nuevo programa, en una semana, ya con la bancaria encima de nosotros. No, yo no la tengo encima. Bueno, me refiero a la información de la bancaria encima de nosotros, pero al final, que es eso lo que está ocurriendo, pues también tiene que ver con la banca. Que vamos a hablar sobre todo, que tiene que ver con la tecnología, porque es algo que se da en Silicon Valley. Así es, y como, bueno, efectivamente, ya muchos colegas andan por allá en Mérida, en la convención bancaria, y que la verdad, esperemos que ahora sí vaya a haber noticias, pero al menos todo está dado para que el tema tecnológico no lo suelten ni lo evadan. Y por eso es que nosotros también vamos a hablar de tecnología y de banca. Y, pero eso de eso vamos a hablar después de esto. Y si efectivamente hace una semana, mientras aquí el señor Campos sin su servilleta estábamos hablando de echando rollo de los bancos, de qué esperábamos para el banco o para el sector bancario alrededor de la convención bancaria, pues en Estados Unidos, no en Estados Unidos, sino muchas empresas famosas, las famosas startups o muchas de ellas que son fintech, aunque no necesariamente por ser startup es fintech. Bueno, luego lo decimos por qué, pero muchas de estas startups están muy nerviosas y empezaron a circular en varios chats de esos grupos de empresas. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Es cierto o no es cierto? ¿El SVB está quebrado? ¿Y qué es el SVB, mi estimado Campos? ¿Y por qué estaban tan preocupados las startups? El Silicon Valley Bank, que aunque su nombre lo dice, no es necesariamente fue creado cuando creció el boom del Silicon Valley. Este se nació allá en 1983, aunque sí, obviamente, al estar ubicado en esta zona, en el Valle del Silicon, donde al final de cuentas sí hay muchas empresas tecnológicas, no necesariamente tenía que ver con eso, pero muchas startups, como bien lo dice Hugo, se financiaron ahí. ¿Y qué es una startup? Vale la pena aquí sí hacer una Wikipedia. Las startups son aquellas empresas o emprendedores, que bueno, aquí también decimos, ahora le decimos entrepreneurs, que al final se avientan a hacer desarrollos que tienen que ver con una solución, la mayoría de las veces tecnológica, no siempre, pero obviamente al estar colocados en California, en el Silicon Valley, estaban buscando dónde financiarse y ese era el Valle del Silicon, el banco del Valle del Silicon. Pero este banco empezó a tener ahí como que no empezó a vender los futuros, empezó a tener ahí como que de cierta manera malas inversiones. No supo en qué momento y pues pelas que me lo quiebran. Sí, y lo que pasó hace ocho días exactamente es que todo el mundo decía, ¿qué onda saco Milana o no la saco? Y por ahí el papá, ahora sí que es su papá de Campos, que dice que es su papá del análisis superior, estaba muy asombrado. Cálmate con el compadre de Alex. Ah, sí, perdón, su compadre de Alex. Perdón, Alex. Decía que estaba muy sorprendido de cómo rápidamente se esfumó el dinero que tenía el Silicon Valley Bank, pues precisamente porque son empresas, la mayor parte de tecnología y que viven de eso y que en dos, tres patadas sacaron el dinero y pues el señor, los señores del SV Bank, pues se quedaron sin dinero, pero como dice Campos, pero por malas inversiones. O sea, ellos, bueno, no malas inversiones, sino un mal entorno. Es que es un mal entorno porque esto ya no estamos yendo más al asunto macroeconómico y económico porque ellos hay que, híjole, es que vámonos a mucho más atrás. ¿Por qué ellos tienen tanto dinero y por qué estaban tan relacionadas con el sector de tecnología? Porque muchas empresas, las famosas unicornios, van levantando dinero, es decir, van pidiendo a la gente, oye, ¿qué onda? ¿Quieres invertir de acá y cuando te salgas te voy a dar un premio? O sea, van en lo que le llaman rondas de capital y van juntando socios capitalistas para que le metan dinero. El famoso capital semilla. O no semilla, ya también puede ser. Por otro caso, son las empresas que se llaman Venture Capitals o fondos de inversión, que también se les conoce. Y les decían, va, órale, me gusta tu negocio, pero ¿qué crees? No te puedo dar, si me estás pidiendo dos millones de dólares, no te los puedo dar en un banco mexicano. Te los tienes que abrir una cuenta en el Silicon Valley Bank. ¿Por qué? Para que no me cobren los impuestos. Estoy pagando impuestos aquí, aparte de las transacciones, las transferencias, las comisiones, que todo tiene que ser. Y es más fácil para mí y de alguna forma también te conviene. En teoría te decían eso. Sí, en teoría. Pero a la hora de la hora, a la hora de los fregadazos, pues las mismas empresas empezaron a sacar el dinero. Dijeron, vámonos a Dios. ¿Por qué? Porque al final sí, son empresas de tecnología, como dices. Al final, por muy unicornios que se digan, creo que al final es eso. O sea, no tienen el capital económico en ese momento para seguir funcionando, para seguir operativos y tenían que sacarlo. Exactamente. Estas empresas viven casi casi al día y decían que tenían solamente para sobrevivir un día. Y con eso pagaban la nómina. Entonces, ven que están, que dice el Silicon Valley, tenemos problemas. Pues dicen, patas, ¿para qué las quiero? Y salen y sacan todo el dinero. Y ese dinero, insisto, era para la nómina. Y solamente muchas de estas empresas solamente la tenían en ese banco. Por lo menos. Pero, ¿por qué también, por qué ese banco, por qué ese banco no les pedía gran cosa? O sea, eran, era muy fácil abrir una cuenta, sobre todo las startups y las fintech, les decían, vente acá, aquí no le hacemos tanto de jamón, aquí te abrimos rápido la cuenta. Y ahí abrían la cuenta y los fondos de inversión o los venture capital, les depositaban ahí. Eso hizo que tuvieran en su panza, por así que en sus activos, en sus balances, tuvieran mucho dinero relacionado con los venture capitales que estaban financiando startups y, sobre todo, de tecnología. Entonces, por eso tenía tanto dinero. Ahora, ¿cuál es el asunto? Empiezan a decir, empiezan a comprar ellos, ya saben, a eso se dedican, ¿no? Con dinero de otros empiezan a hacer inversiones financieras, a jinetearlo. Bueno, ¿qué hacemos? Hace unos cuantos años dijeron, ah, pues una inversión estable es el fondo de, los fondos de, los bonos del gobierno de Estados Unidos. Y compran bonos y los compran, pero una tasa de interés del 0.25%. ¿Y ahorita cómo está? ¿Y ahorita cómo está la tasa de interés? La última vez está, además, estábamos hablando de que ahora van a dar para marzo. Para marzo. Y se espera que suba otro 0.5. Ojalá. Ya estaríamos hablando de que estaría cerca del... ¿A 5? No, sí, 5, porque ahorita está a 4.50. Más o menos. Está a 4.50 la tasa de interés. Y si la suben otros 50 puntos base, sería ya 5%. Entonces, imagínense, si yo tengo estos papeles, digo, yo los compré con una tasa de interés 0.25 y ahora yo quiero venderlos porque necesito esa lana. Me dicen, no, maestro, mejor se las compro yo directo al gobierno porque a mí me está dando un bono. Me está pagando 4.50 de tasa de interés. Entonces, nadie va a querer tu bono. Entonces, no lo pudo vender. Y se fue para abajo. Y ya no pudo hacer líquida esa inversión. Y entonces, todo el mundo dijo, ¿qué ojo? Entonces, ¿de dónde vas a cargar? Y entonces, pelas. Todo el mundo salió como estampida. Ahora, también, esto vamos a verlo. Realmente, si impactará a las startups, depende. Yo creo que no tanto. ¿Eh? Yo creo que no tanto. No, exactamente. O sea, al final, lo que sí generó es un poco de atención y, sobre todo, miedo. Y no tiene nada que ver con el boom de las .com de hace 20 años. O sea, no tiene nada que ver. Al final, sí, aquello fue un malo manejo, una ilusión. Ahora, muchas empresas están más estables que en ese entonces. Porque, al final, sí fue el primer fregado, la primera caída. Ahora, no creo que vaya a afectar tanto a las startups tecnológicas. Es más ni siquiera a las fintech. No, a las fintech no. Y, la verdad, creo que se prepararon bien. Ayer estuve en una mesa de debate de Kuski. Un saludo a los amigos de Kuski. Es una, ¿cómo dicen? Ay, este, bueno, no me acuerdo. Pero entre todo el ecosistema de pagos, ellos tienen una parte adquiriente. Es un adquiriente de pagos. Un rollazo que también está difícil de explicar. Pero, bueno, ellos en esa plática dijeron que contrario a lo que pasaba hace años, las empresas latinoamericanas, las startups latinoamericanas, tenían mejores posibilidades de éxito ahora porque ellos ya se la saben. O sea, ya no la... Así ya, a dos manos. Vivimos constantes crisis y ya la sabemos. Al final de cuentas también, o sea, creo que también el latinoamericano en general, como bien lo dices, vivimos en plenas crisis, pero también ya tienen un entorno más global. Ya saben qué hacer, tienen, quieras que no los nuevos chavos, pues dicen que los estudios en otros lados, otra visión que antes quizá no teníamos. Eso ha ayudado también a que sobrevivan. Yo no creo que vaya a pasar más. Al final, mira, creo que sí, es una llamada de atención para el sistema bancario. Para el sistema bancario, no para las startups. Es para el sistema bancario. También para ellas. Bueno, no para ellas. Pero sí para sus administradores, para que sepan dónde diversificar sus fondos. Como dice mi abuela, no pongas todos los huevos en una sola gallina. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Pobre gallina, le van a poner... Me recordó el chiste de Polo Polo, pero bueno, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Al final es eso, tienes que diversificar. Es más, eso nos tiene que servir a nosotros también como personas para diversificar nuestros fondos, no meter todo en una sola canasta. Sí, muchas de estas empresas solamente tenían dinero solamente en ese banco. Entonces, ya creo que ya muchos ya entendieron que deben tener... Y aunque no, aunque suene raro, pero es la neta, mejor tenerlos... Ah, es lo que decían ayer. Cuando todo el mundo empezó a decir, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos la... ¿Para dónde la mandamos? ¿No? ¿Para dónde? ¿Europa? ¿No? ¿Están de la... ¿A dónde? A México. Y casi todas estas startups mandaron su dinero que sacaron del banco, lo mandaron a bancos mexicanos. Es más, de la patada está la cosa que ayer el banco, el gobierno de Suiza tuvo que salvar a Credit Suisse, que ya ni siquiera es Credit Suisse, ahora es Credit Araf. Son puros árabes, ¿no? Pero bueno, tuvo que salvar a los árabes, imagínense. Sí, bueno, el de Credit Suisse es una historia que ya traían también de hace varios meses, que traían ahí sus balances medio descontrolados, pero bueno. Y otra cosa que también creo que sí es la enseñanza para las startups, pero también para los bancos y los fondos de inversión, creo que tienen que también ser un poco más estrictos en sus esperanzas, en sus objetivos. Realistas. Y realistas, efectivamente, de muchas startups, sobre todo las famosas unicornio y las que generalmente son de tecnología. Así es. Muchas son así como que buenas intenciones y que les soltaron billete porque es un buen modelo de negocio. Pero... Pero la administración en la ejecución, abusados. Un caso, desgraciadamente, lo tenemos aquí en México, un unicornio, Kueski. Y Kueski, este, no, Kavak. Kavak ha tenido muy mala administración, muy mala atención al cliente. Y eso, aunque ya es un unicornio, le ha pegado de alguna forma en la imagen que tiene la gente. Y al final eso, de alguna forma también puede caer, puede pegarte al negocio. Exacto. Puede pegarle al negocio. Ayer todo el mundo ponía, bueno, no todo el mundo, muchos ponían de ejemplo Kavak, que era una súper startup, una fintech, uy, que de lujo. Pero nadie repara en esto de que efectivamente la experiencia del usuario y la mala reputación que puede tener por uno, dos, tres casos... No, son un montón ya. Bueno, yo no sé, pero... Yo nunca he usado Kavak. Si alguien no quiere a Kavak, díganlo aquí en los comentarios. Pero, efectivamente, lo ven como un modelo de negocio muy exitoso, pero ya en la operación, quién sabe. O sea, sí, es que es tan fácil. Puede sonar muy bonito en el papel, pero a la hora de ejecutarlo te puede pegar. Entonces, sí podrás ser muy unicornio, podrás haber levantado muchos miles de millones de pesos, de dólares si quieres, pero eso no te garantiza la supervivencia. Es más, también tú como administrador, y yo lo digo porque he visto de cerca algunas startups que han quebrado por malgastar el dinero cuando eran un negocio, eran buenos y pues realmente dices, ¿sabes qué? Pues adiós. O sea, tengo que despedir a tanta gente, tengo que hacer esto y mantener mi operativo por unos meses, nada más para liquidar los activos que tengo. Sí, y bueno, mucha gente, muchas de esas empresas no solamente lo malgastan, sino lo nalgastan. Y la verdad, eso es un gran problema porque yo he visto muchas startups y muchas fintech que dices, bueno, ¿de dónde sale tanta lana? ¿Y para qué estos lujitos? ¿Para qué esto? Y ahí es cuando los modelos truenan y no jalan. Entonces, abusados con esas inversiones, con esos modelos fantasiosos y que luego, luego nada más por tener mil millones de dólares de inversión, ya, ¡ay, es un unicornio! Pero eso no te garantiza que vayas a... Así como lo recibes y te lo puedes... Exactamente. ...tacando montando. Entonces, por eso yo tengo mi, no teoría, sino, pues sí, mi teoría de que los unicornios muchas veces son burros. Así es. O sea que nada más están tragando, 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 pero nada de nada. Así es. Entonces, cuidado con eso. Y entonces recuerden, la lección de aquí que nos dejó de Silicon Valley Bank es, tienen que empezar a diversificar su lana en todos lados. Y sobre todo si eres una startup, también inviértelo, créalo, hazlo generar dinero, vuelve a invertir en todos lados para que eso también ayude a tu negocio a tener de alguna forma la liquidez cuando lo tengas, lo debas de tener. Y, pues, consejo te doy porque tu tío del campo soy. Bueno, ya llegamos al final, ya nos estamos pasando del tiempo, pero, pues, si alguien quiere o tiene una opinión distinta de lo que ha sucedido sobre el Silicon Valley Bank y de lo que esperemos que alguien vaya a decir algo en la convención bancaria sobre este tema, ojalá y lo digan. Yo los estoy viendo muy positivos, demasiado, y la verdad es que hasta me pone nervioso. No, yo creo que sí. O sea, sí hay margen para ser optimista, pero con la operación de los bancos. Pero ya el financiamiento para otras startups y sobre todo las fintech abusados, no todo en el papel son éxito. Así es. Bueno, mi estimado Campos, algo más. Algo más. Por cierto, ya viene Semana Santa y los invito, invito a la gente a que vaya a ver a Vansky. ¿Sé cuándo es a Vansky? El muralista, ese callejero que anda. Ah, ok. Hay una experiencia inmersiva en Plaza Carson. Está bien chida, la verdad yo la fui a ver. Entre videos, este, realidad aumentada y todo. Váyanselo a ver, está en Plaza Carson. Recomendada. Ok, bueno, pues ya se aventó el gol el señor Campos. ¿Por qué? No, no, digo, pues ahí. Está bien. No, pues ya lo fui a ver, está chido, lo recomiendo. Está bien. Bueno, pues entonces nos estamos viendo, los escuchamos el próximo jueves a esta hora. Yo los espero mañana en las charlas de Tecno Empresa, que voy a hablar con Moni, ya no me acuerdo con quién, pero bueno, ahorita les digo. Pero bueno, mañana. ¡Mani, mañana! ¡Mani, Fik! Nos vemos el jueves. ¡Mani, Fik! Por cierto, muy buena también para invertir. ¡Saggo! ¡Saggo!